La cumbia que yo les canto Con ritmo alegre de mi Colombia Esa es la cumbia que yo les canto Con ritmo alegre de mi Colombia Para que la bailen en esta noche hermosa Para que la bailen en esta noche hermosa Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvides Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvides Y este es el auténtico sabor De la cumbia colombiana Esa es la cumbia que yo les canto Con ritmo alegre de mi Colombia Esa es la cumbia que yo les canto Con ritmo alegre de mi Colombia Para que la bailen en esta noche hermosa Para que la bailen en esta noche hermosa Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvides Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvides Escúchese bajito Bacano Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvides Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvides Y esto va para toda mi gente De San Luis Potosí Mi gente con gran pena De Iztapalapa con amor Ay, ay, ay A querido colombiano Yo, yo, yo A querida colombiano Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo